¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo un infinito para que todo aquel que en él cree no se fiesta, más tenga vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús, a quien has enviado. ¿Qué más podría hacer por mi viña? Dice el Señor, que no haya hecho yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña? Dice el Señor.